Música En la seta a Cristo Y Dios Santo Para que seas salvo Tú y tu casa Ya verás que todo cambia Las cosas serán mejores La felicidad del nativo Y la prosperidad Quiero que sean hijos Confundir a la gloria En Cristo Jesús Así como está escrito Música 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 En la seta a Cristo Y Dios Santo Para que seas salvo Tú y tu casa Ya verás que todo cambia Las cosas serán mejores La felicidad del nativo Y en la prosperidad Quiero que sean hijos Confundir a la gloria En Cristo Jesús Así como está escrito Música 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 Música